El golo de esta vez ha elegido Aragón, es el día más alegre en Sodeto, justo al lado del Rañan, en Huesca. 260 habitantes hay en este pueblo y todos tienen en su poder ese primer premio de la lotería. Lo ha traído hasta aquí la asociación de amas de casa. Han repartido nada menos que 120 millones de euros. Como ven, la fiesta es un parámetro. Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Uy! ¡Qué ilusión! Es la primera que tocara en un pueblo de estos. Y ahora es la hora que tocara. 58.268. ¡4 millones de euros! ¡5 millones de euros! ¡4 millones de euros! Así ha encantado Joan y María José el premio Gordo. El 58.268 que ha sido madrugador y ha llegado unos minutos antes de las 10 de la mañana. Todo se ha vendido íntegramente en esta comunicación de Grañel, aunque la suerte ha viajado desde aquí también hasta dos bares de Huesca y otro más de Tardien. ¡5 millones de euros! ¿Dónde ha sido? 120 millones. ¿Y estabas en el paro? Claro, estaba en el paro. Y ahora, pues, estaré en Brasil ahora. ¿Qué tal? Hoy sí que son muy buenas tardes. El gordo más gordo de la historia, ya que el premio ha crecido hasta 4 millones de euros por serie, se ha quedado en la provincia de Huesca. Es la segunda vez que el primer premio de la lotería llega al Alto Lagón. En esta ocasión ha salido íntegramente de Grañel. Es una localidad austense que tiene algo más de 1.500 habitantes. Ahí se han repartido unos 720 millones de euros. Y hasta allí nos vamos en directo. Marimar Garillena, Grañel, se ha convertido hoy, podemos decir, en la capital de España. La capital de los millones, de la alegría, de la emoción, de los abrazos, hoy aquí la mayoría de los vecinos son millonarios y están que ni se lo creen. La suerte vuelve a sonreír a este pequeño pueblo de los manegros de 2.000 habitantes porque, atención, el gordo ya les tocó hace 50 años. Todavía hay que hacer cuentas, pero se calcula que la suerte ha dejado en Aragón 725 millones de euros. La capital austense ha sido una de las grandes avanciadas en este sorteo. Ha caído un tercer premio y también desde Grañel ha llegado, Marimar Viñuales, un pellizco de gordo. Sí, son muchos los austenses los que tenían ese 58.268 y hasta ahora lo están celebrando como en este bar donde se han repartido varios, decimos, también lo celebran en una asesoría de Huesca. Aquí en la capital austense también se han repartido un tercer y un quinto premio. De seguida volvemos, además de en Huesca, el tercero ha llegado también a Jaca, Pina de Ebro y a Zaragoza. Los quinto premios, además, también han dejado miles de euros por repartidos por toda la comunidad. Ha caído en Huesca, en Zaragoza, en Calatayud, en Saniánigo y también en Uteba. Con la conga, así vivían en esa localidad zaragozana el premio. Allí José Luis volvía a desellar su cartilla del paro cuando se ha encontrado con que tenía un décimo de ese quinto premio. 6.000 euros para hacer más llevaderos en mal trago. Al margen de la dulce resaga del sorteo de la lotería, el día tiene otra imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!